El entorno natural afronta cada vez más todo tipo de desafíos como la contaminación, la pérdida de biodiversidad o recibir a los residuos abandonados en la naturaleza. Así, el proyecto Elibera, liderado por Sea Over Life en alianza con Ecoembes, hace un balance del año 2020 bajo un enfoque integral y en dirección a favor de la conservación y preservación de nuestros ecosistemas. El proyecto Elibera tiene ese gran éxito de haber conseguido que 74.000 personas hayan servido de altavoz, se hayan gritado alto y claro que necesitamos otro modelo de producción y consumo y hemos logrado caracterizar nada más y nada menos que 360.000 residuos para ponerle fin a todo esto. Pero necesitamos no ser necesarios y necesitamos muchísima más concienciación para no solamente no abandonar residuos en la naturaleza, sino para cambiar el modelo de producción y consumo, donde el mejor residuo es el que no se genera y que de verdad alcancemos esa economía circular y abandonemos el usar y tirar. Así, esta iniciativa ha organizado todo tipo de actuaciones en más de 2.700 puntos naturales de toda nuestra geografía, al advertir sobre el impacto de los residuos. En el año 2030, en el mar habrá más plásticos que peces, con lo cual las afecciones a la biodiversidad son de muy diferente índole y creo que como organización ecologista es importante decir que muchos de los impactos que generan nuestros residuos, que no siempre son sólidos y visibles, no siempre son botellas o latas o colillas o envoltorios, que esos hay que eliminarlos y que además generan un impacto visual, sino que hay otros impactos que se derivan de esos residuos que generan contaminaciones muy serias por metales pesados, por sustancias químicas de las que se abusa en la agricultura y que realmente son una clara amenaza de salud pública en muchos casos. Y es que estas amenazas conviven con los nuevos residuos que forman parte de nuestra rutina, poniendo en riesgo la salud del planeta con daños colaterales procedentes de hábitos que hemos tomado. No podemos olvidarnos que este 2020 evidentemente ha venido marcado por esta crisis sanitaria, por esta pandemia, pero aquí hago un llamamiento a recordar esa campaña, al hilo de la pregunta de no abandones guantes y mascarillas, esas especies nuevas que no tendrían que estar en nuestros ecosistemas. Bueno, un mensaje muy claro, debemos de ser tremendamente responsables y concienciarnos de que este nuevo residuo no se puede abandonar en la naturaleza, no puede acabar siendo una basuraleza. Y por favor, nuestras mascarillas, nuestros guantes, al contenedor de resto o a la papelera. Pero nunca pueden abandonarse, puesto que su daño, el que se suma, ese daño que se suma a nuestros ecosistemas es tremendamente dañino. No podemos abandonar nuestros guantes y mascarillas en la naturaleza. Durante el año 2020 han continuado las movilizaciones por playas, ríos o bosques, recopilando basura con su determinada caracterización a través de la colaboración desinteresada de organizaciones, colectivos y la implicación de las personas voluntarias. 12.500 nuevos héroes Libera, en un año además complejo, un año 2020, obviamente complejo por la pandemia, son el mejor exponente de que hay un cambio, de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir moviendo Libera para que llegue y que tenga la máxima visibilidad el problema de la basuraleza, de ese abandono de residuos en la naturaleza y creo que es el mejor ejemplo de que sí, de que cada vez hay una mayor concienciación porque se ve en el paso más importante, la movilización social. La labor de liberar de residuos a la naturaleza continuará a través de la colaboración ciudadana junto a otros agentes implicados al poner de manifiesto que todo lo que hacemos tiene repercusión en el entorno y que aún estamos a tiempo para conseguir un mañana más sostenible. ¡Gracias!